Y por otra parte, hemos escuchado a las autoridades, a la Organización Mundial de la Salud, a las autoridades federales, decir que no sirve de nada el uso precisamente de cubrebocas o esto que genera la falsa seguridad. Sin embargo, la UNAM ha dicho, sí, úsenlo, de forma obligatoria, puede ser la diferencia. Hacemos contacto con el doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador del COVID-19 para la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Programa Universitario en Investigación en Salud. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Ustedes dicen sí, 100% sí, siempre y cuando se use bien. Buenos días. Sí, desde luego pensamos que es una medida útil en adición a todas las demás medidas. Y esto tiene que ver básicamente con la biología del virus, con la fisiopatogenia y la enfermedad, que es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando se infecta y se desarrolla la enfermedad, y la epidemiología de la propia epidemia. Y digo la biología del virus porque hay una gran multiplicación de virus en las narinas, en la sofaringe, en la boca, que durante los primeros días aumenta explosivamente el número de virus y se diseminan fácilmente por esta vía con micro gotas y gotas. Y estas gotas, desde luego las grandes, que llevan más cantidad de virus, viajan hasta 1.8 metros, pero hay otro grupo de gotas que pueden quedar en el ambiente, con la distancia se van dispersando, pero de hecho esto explica de alguna manera que la transmisión se facilite. Así que la biología del virus explica la infección y la cantidad de virus que hay en la nasofaringe. Entendemos que hasta un 20% quizás de la población podría tener contacto a través de la vía aérea, podría ser. Y desde luego esto es en adición, el uso de la máscara, a todas las medidas que ha enfatizado todas las autoridades de salud. Y también recalcando que las cubrebocas que se usan, se recomienda que se fabriquen en casa incluso. De ninguna manera queremos que la población utilice los cubrebocas que son de uso médico y menos los N95. Pero hay de hecho en internet una amplísima lista de opciones para fabricar y construir un poco cubrebocas en la casa. Doctor, buenos días. Aparte de esto de que hay materiales diferentes, entre materiales de telas quirúrgicas, los N95, pero también tiene que ver con la cantidad de tiempo que se puede usar un cubrebocas. Porque si no se convierten en receptáculos de los mismos virus y puede ser hasta contraproducente para la persona que los usa, ¿no? Bueno, esto es cierto, pero sería particularmente pertinente en el ámbito hospitalario, expuestos a grandes concentraciones de virus. Pero estamos hablando de un uso de la máscara, desde luego racional, insisto, en adición a todas las demás medidas, en situaciones en donde, por ejemplo, guardarla a la distancia es prácticamente imposible. Alguien que viaja en un transporte público, alguien que entra a un mercado, alguien que entra a diferentes situaciones en donde hay alguna aglomeración de gente y permitiría que haya una concentración de virus en el ambiente. Seguramente, seguramente, el uso de una máscara de la manera recomendada, ya se explicó que hay formas para ponerse el cubrebocas, quitárselo, evitar tocar la superficie externa y cómo conservarlo, se tiene que respetar para minimizar, insisto, es una medida adicional para minimizar esto, que ciertamente, además, no tendría prácticamente ninguna contraindicación. Ahora, doctor Ponce de León, ¿qué hay del uso, por ejemplo, de bufandas, de cualquier artículo que no corresponda a una tela médica ni quirúrgica, que la gente está utilizando? Bueno, hemos visto hasta memes con las cosas más impensables, como cubrebocas. Bueno, de lo que se trata es básicamente de establecer una barrera física, no pretendemos que sea un filtro N95, estamos hablando que las gotas en general, la transmisión por gotas es gotas de tamaño que llegan hasta 5 micras, y las microgotas son de menos de 5 micras. Estas tienen una física particular, tal y como se distribuye en el espacio, pero para evitar el contacto con estas gotas, estamos buscando, más que tengan microporos, que sea una superficie donde la gran mayoría de las microgotas van a llegar a adherirse, no están impelidas por una fuerza que vaya a introducirlas a través de la tela. Y la tela se puede construir con tres capas de algodón, con un paliacate, con una diversidad de telas que seguramente ayudarán a evitar este tipo de transmisión. ¿Qué hay del uso de lentes o de micas para proteger los ojos, doctor? Bueno, esto no se requiere realmente fuera del ámbito hospitalario, ahí sí sería realmente exagerado pretender utilizar lentes o máscaras para estar en un transporte urbano, pero sí, ciertamente, la exposición por vía aérea a través de la nariz o de la boca podría evitarse con el uso del cubrebocas, y entendamos que la exposición del virus es muy eficiente en la transmisión. Muy bien, doctor Samuel Ponce de León, él es el coordinador de COVID-19 para la UNAM. Muchísimas gracias por tomar la llamada esta mañana en Despierta. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias.